Espero que esto sea un día de paz, relajado, y que no tenga que hacer nada, y que nadie me tenga que molestar. Y con molestar me refiero a Mimi. Aquí viene. Ay, Mimi, ¿no hay un día en el que me pueda dejar en paz? Estoy cansada. Ya no quiero tu celular, dámelo. Ay, Mimi, la semana pasada casi lo rompe. Qué bueno que fue a jugar, así no me va a molestar. Ay, me encanta esta tela. Estará ahí unos minutos. Tendré un tiempito para relajarme. Si se mantiene así, voy a estar todo el día tranquila. Hasta Pericres puede descansar más que yo. Yo tengo que cuidar a Mimi y editar videos. Eso me quita un poco de tiempo para ver mi celular y dormir. Bueno, me voy a ir a acostar. Ay, ya vino la perrita esta. Mimi, déjame en paz un momento. Quiero jugar, hermanita. Vamos a jugar. No, Mimi, yo no quiero jugar. Solo quiero relajación. Al menos déjame rascarme el cuerpecito un momento. Porque tú ya me tienes harta. Porque no la podía cuidar a alguien más sino yo. Yo me decía dormir no cuidar a nadie. Ay, Mimi, ya me tienes harta. Déjame. Ay. Ay, ya tengo que dibujar la película y de la dirección. Ay, ya me lo han visto. Yoags también Holtencio estaba terminado en la clase. ¿Por qué? Que? Ya jugada en el futuro. 太, la verdad.